El canciller de México tuvo la delicadeza de no nombrar a Venezuela aunque se refirió a ella indirectamente. Pero yo debo decir que a nosotros nos duele mucho México y que digan que en Venezuela no hubo condiciones para la elección, señaló el canciller. En estas elecciones al menos 110 actores políticos y candidatos en México han sido asesinados. Guerrero, Puebla, Veracruz y Oaxaca son las entidades en las que más agresiones se han presentado. Con información de Reforma